Me encontré Con mi propia piel Con mi propio ser Me encontré Con mi propia piel Con mi propio ser Vestía mandatos Usaba prejuicios Vestía mandatos Usaba prejuicios Ahora siento respirar Mi piel Ahora siento respirar Mi piel Ahora siento respirar Ahora siento respirar Me escapé Quitándome otra piel Me escuché Gritando a quien quiero ser Me abracé Sintiendo todo mi ser Me encontré Viviendo con mi propia piel Me encontré Con mi propia piel Con mi propio ser Estuve Estuve negándome Todo este tiempo Fingiendo Fingiendo ser alguien más Y esas Las expectativas Sofocantes Murieron Porque yo Nací De nuevo 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 Nací 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 De nuevo Nací Ser tu musa Yo quiero Escabullirme En tus sueños Perder la cuenta En el tiempo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ser tu musa Yo quiero Escabullirme En tus sueños Perder la cuenta En el tiempo Oh, oh, oh Si En la vida Me propor Tu amor Valiente Seré yo Es que No puedo Dejar de mirarte Sin al menos Sin al menos Decir Que Ser tu musa Yo quiero Escabullirme En tus sueños Perder la cuenta En el tiempo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ser tu musa Yo quiero Escabullirme En tus sueños Perder la cuenta Perder la cuenta Mientras no salga el sol Me quedaré aquí Mirándonos Sintiéndonos Sabiendo que Al tiempo Lo navegamos Y si las velas Este barco Huea más alto Oh, 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 oh Porque en la noche Nuestros instintos Se liberan La luna Nos embriaga Con su esencia Y potencia Nuestra naturaleza Atentas Estaremos A la espera A la espera Mientras Mientras No salga El sol Se Navidad Me propon tu amor Valiente Seré yo Es que No puedo No puedo Dejar de mirarte Sin al menos Desear Que Ser tu musa Yo quiero Escabullirme En tus sueños Perder la cuenta Del tiempo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ser tu musa Yo quiero Escabullirme En tus sueños Perder la cuenta Dejar de